Yo doy por sentado a Pablo Iriarte, que quien férreamente profesa la izquierda, pensamientos de izquierda, me va a votar. De ahí que lo que sé tampoco me alcanza, yo requiero adquirir más votos, ¿cierto? Ese escenario en la derecha es la hueca en pelota. Ese escenario en la derecha es la hueca en pelota. No existe, está pulverizado. Es más, yo creo que a la larga va a haber un castigo muy fuerte para la derecha, de sus bases. No del militante, sino que aquel persona que ideológicamente adhiere, válidamente adhiere a pensamientos de derecha. Porque cuál es el pensamiento de hoy día de aquel adherente de la derecha que ve que va con cinco candidatos es esta manga no logró ponerse de acuerdo y está enrabiado con la derecha. No está encantado con la adhesión de la derecha. Ahí no hay mística. Ahí no hay mística. Ven, pragmatismo puro, que la derecha se está farriendo de una opción en un escenario totalmente favorable. Porque uno podría decirle a la derecha, ¿sabéis qué? Se podían esperar malos resultados en pleno estallido social todo el rato. No había cómo pasarle la cuenta a ningún candidato porque estaba en un escenario adverso. Pero en este escenario, el que adhiere en Antofagasta ideológicamente a la derecha no está de acuerdo con la decisión que tomaron los partidos de derecha. O sea, no es indiferente para ellos que vayan cinco porque lo que ellos ven es que es un escenario proclive o para que se mantenga el actual alcalde o para que quede en el contrario.